¡Hola! Bienvenidos. Mi nombre es Paulina Larcón y soy facilitadora del Museo Interactivo Mirador. Hoy vamos a experimentar con la presión hidrostática. ¡Acompáñame! Tengo un problema y quiero que ustedes me ayuden a resolverlo. Tengo una botella grande y tengo una pequeña. ¿Qué pasará si las conectamos por abajo con una manguera? ¿Se rebalsará esta botella? ¿Quedará todo mojado? Bueno, si quieres averiguarlo, acompáñame a hacer la siguiente actividad. Los materiales para esta actividad son los siguientes. Botellas de diferentes tamaños, manguera, tapas de botella, tijeras y agua. La ves extraña, ¿cierto? Le agregué colorante para que se vea mejor. Ahora sí, podemos empezar a experimentar. Lo primero que debes hacer es cortar el fondo de la botella. Para esto, pide la ayuda a un adulto. Luego, debes hacer un orificio en tu tapa. Para esto, también tienes que pedir la ayuda a un adulto. Una vez hecho el orificio, lo pones en la botella y conectas las mangueras para comenzar a experimentar. Una vez conectado nuestro sistema, es momento de poner a prueba. Pero, me faltan manos. ¿Quién me puede ayudar? ¡Hola! Gracias. Tenemos el agua y la vamos a vaciar. ¡Vamos! Ahora vamos a desconectar. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Están listos? ¡Ojo! Quizás quede todo mojado. Dejamos pasar. Y, muchas gracias, mano. ¡Que te vaya bien! Ahora sí, ¿se rebalsó? Incluso, sigue igual. ¿Por qué creen que pasa esto? Bueno, ya sé qué están pensando. Quizás esta botella es muy pequeña. Y si probamos con una más grande, vamos a intentarlo. Ya cambié la botella. Pero sí, creo que les falta agua. Pero, no puedo hacerlo. ¿Qué puedo hacer? Hola, mano. ¿Me puedes ayudar? Toma. Ahí está la botella. Y vamos a agregar más agua. Y ahora llegó el momento de conectarlas. Vamos a sacar los clips. Y... ¡Ay! Estoy un poco cómoda. Ahora sí. Está a punto de rebalsarse, mano. A ver si lo movemos un poco. Perfecto. Muchas gracias. Si se fijan, la altura siempre es la misma. ¿Por qué pasará esto? Bueno, te lo voy a contar. Bueno, esto ocurre gracias a la presión hidrostática. Sí, es una presión que tiene que ver con los fluidos, con su peso. ¿Cómo es esto? Bueno, solo depende de la altura. Es decir, a una determinada profundidad, la presión hidrostática va a ser la misma. Sin importar el recipiente o el tipo de líquido. Ahora que ya conoces esto, te invito a experimentar con estos vasos comunicantes en tu casa. ¡Gracias! 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 Gracias.